Pues aquí tenemos la Cannondale modelo Scalpel 2014, Factory Racing edición especial, tope de gama. Tiene los rines de carbono Envy. Tiene doble suspensión en un solo mando, con dos click, suelta la suspensión con el otro Lama. La trabas. Tiene palancas de freno Guide. Volante de carbono también. Puños Pro. Muy bonitos. Asiento de carbono. Antares. Poste de carbono. Monocoque, carbono. Aquí están los rines. Aquí tiene los rines una calcamonía para protegerlos. Están un poco raspadas las calcamonías, pero se pueden poner otras calcamonías. Y los rines están intactos. Tiene de grupo SRAM XX1. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once pasos por uno. Aquí está, X-SYNX RAM. Treinta y dos dientes. Tiene las bielas Cannondale. Se llaman holograma. Hologram. Soportán fuera de fibra de carbono. Rockshop. Está enterita también esta bicicleta. Está súper ligera. Es la Lefty. Rodada 29. Con tubeless. Once velocidades. Palanca SRAM. La Lefty XLR. También esta bicicleta no pesa nada. Nada más. Chulada. Un par de dedos. De las bicicletas de montaña de doble suspensión. Más ligeras que he visto yo. Edición limitada.